Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la para demostrarle a mi gente de lo que estoy hecho. Mi familia, mis amigos, todos ellos me apoyan. Cuando era un pequeño, fui a presencia de mi padre. Algún día cantaré en ese escenario, en ese momento lleno. Y cantaré enfrente de mi gente, de mi familia. De mis amigos. Eso, eso es lo que vas a hacer. El momento está aquí, el momento ha llegado. Este paraíso, siempre ha sido mi casa. Se da cuenta del talento que me ha inspirado a que nazca en mí. Yo soy Noé. Noé Ramírez. La, 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 la. Eso. Gracias. Chiquito. Chiquito niño, ¿cómo te sientes después de entre... ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí nos encontramos con el Fer que agarró el único selfie con el famoso Noe Ramírez. ¿Cómo te sientes en este momento? Muy bien. ¿Sí puedes respirar? No tenemos que llamar 911. ¿Por qué? ¡No me he ido! ¡No me he ido! Puedo ver el selfie, me agarraste con el famoso Noe Ramírez. Si huele una pedra, se olvida, la 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 la... Voy a reír, bailar, vivir, vivir, la 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 la... Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la... ¿Cómo te sientes en estos momentos? Muy nervioso, muy nervioso. A complacer a mi pueblo en Santa Rosa. Me pidieron mucho que viniera. Por cuestiones de viaje, de logística. Y aquí conmigo, ¿sabes qué? Podemos ir, nos animamos y venimos. Y aquí estamos, de este bonito público. Nos vemos en allá. Check it out, baby. ¡Diste de que venga la obra para entrar, de aquí me rodean los pies! ¡Ah! A ver... Noe va a cantar, mi hombre. Llorar y llorar, llorar y llorar Y más que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así me vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo otro alma en mi reina Ni a alguien que te comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra le ha escondido En mi sol y mi destino Era llorar y llorar Después me di tu guerrero Que hay que ver primero Y que hay que saber llorar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo otro alma en mi reina Ni a alguien que me comprenda Pero sigo siendo el rey Otra, pasa, pasa Muy bien ¡Vamos! 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la ¡Voy a gozar por vivir en mi vida! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡A veces llega la lluvia! ¡No! 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 ¡Para limpiar las heridas! ¡A veces solo una gota! ¡No! 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 ¡Puede vencer la sequía! ¡Y para qué llorar! ¡Para qué sirve una pena! ¡Preulinivel! ¡Para qué sufrir! ¡Para qué sigas mi vida! ¿Y qué vivirla? ¡La, la, la, la! ¡No es! ¡No es! ¡Vile acá, vile acá, cadtycznie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! Está medio oscuro así ¡No, está marajosa! Si huele a la tierra, se unirá la aleluya, se unirá la aleluya, se unirá la vida, vivir, vivir, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la, mi gente. ¿Cuándo vas a hablar? ¿Cuándo vas a hablar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí vas a decir? Es el momento que esperaba y ayer. ¿Qué pasa? ¿Tú soy? No es. Siente y baila y goza, que no olvidas una sola, voy a reír.